1 muerto, hay otro, queda otro Ayudita aquí ¿Y estos? ¿Qué? Digo un tigo pim pam Está ahí dentro Hola, muerto Me han matado, me han matado Por 80 euros, fíjate, puedo hacer todos los ejercicios que me dé la puta gana Aunque el remo no me gusta hacerlo aquí con la barra dominada, me gusta con la máquina Pero bueno, lo hago invertido con mi peso y a lo que hay Ah, pues eso está bien, eso está bien, está muy bien ¿Sabéis cómo se puede hacer ejercicio? ¡Ah! Que te reviente la torreta, ahí está, ahí edis Con eso sufres Vale, estamos Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver si hay más gente normal Es verdad, los contratos Tenemos cajita, ah, y la foto de colores, vale Gente, gente normal hay mucha, ¿no? Creo que tenemos gente cerca, ¿eh? Se ha escuchado la torreta aquí No, creo que he sido en el, en la otra No, no, aquí no es No es aquí O sea, sí, es en, en labs Hay que ver, hay que ver baños, está en la caja, ¿eh? ¿Tenéis lanzallamas? No, me la vivo Mierda, me he olvidado traerlo Igual yo Ah, pues mira, la caja está aquí Aaaaah La reta Cuitarón en el tobillo, ¿eh? Te he visto Vamos, Chris Por ti Vale, solo quedaría la foto La foto rosa, eso está en sectora ¿Por qué vas con una pistola, Alcina? Por cambiar, por probarla Ah, digo, ya están desopelaos esta gente No, no voy con la Glock Jaja Jajaja 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 Autocontrol, es que si no me lo habría echado encima Es pavila, pavila Estás empanado como Lugo No, no, yo medito Aquí en sala común no debería salir nada, ¿no? O sí, no lo he mirado Yo tampoco lo he mirado, pero por sí La foto no, pero a lo mejor el juego de level 0 A ver, contratos No tiene pinta, ¿no? No No, no sale No tiene pinta Ok Pues, nerd Vámonos de aquí Hay que irse a sectoral Vamos O bueno, ¿tenéis tarjeta? Jajaja Mira, disparo, sí Está en el lab Les voy por detrás Se están recargando Gente, detrás Gente, detrás Estoy contigo, Johnny Creo que le he tumbado Creo que le he tumbado He matado a uno aquí Ah no, hay dos Hay dos, hay dos Hay dos aquí Uno muerto Hay otro, queda otro, eh Ayudita, aquí ¿Y estos? ¿Qué? Tengo un tío Tengo un tío Pimpam Está ahí dentro Ah Muertos ¿Te faltamos? Derecho, derecho Me han matado, me han matado Me han matado Es ahí dentro Estaba arriba, eh En las escaleras El drone está ahí a la izquierda Ya Seguir, por aquí, por aquí Aquí está mi cadáver Aquí Seguir, subir El tío está justamente encima Aquí encima Me ha deleteado Te has matado, ¿no? Sí Sí, sí, sí En una M4 está deleteado, tío Espectacular ¿Eh? Eh, Fario Menos mal que estaba la Cristina para hacer refraje Guau, tenía morada, tú Tenía morada Tenía el arpón también ¿Por qué motivo? What the fuck? Escucho pasos Sí, yo también Ah, que no Está apagado Yo te cubro aquí Por abajo Baja, paja Las chapas Y me piro muy fuerte en el dedo Qué lento es que queda Tendrá que pillar las armas mínimo Sí, al menos las armas violas Sí, 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 sí Aquí tienes una Vector aquí en el suelo Y la MP7 Y la MP7 mía Y luego yo tenía amarilla Tenía amarilla tarjeta Que quiere llevársela Si no, no hace falta Si no tiene hueco, déjala Vector y la MP7 también Sí, sí Esa es la mía, sí Tengo aquí al bicho No, no, tú lutea Nosotros te cubrimos Tú lutea Mira qué tienes aquí La mejor arma de fuego Eh, el alien está aquí, ¿vale? Sí, sí, sí Se ha metido dentro Se ha metido dentro Ya, ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué coño no le da, tío? No sé, no sé Fucking bullshit A Malik, llévatela No te mereces una chapa ¿Tienen Malik? What the fuck? Aquí no solo hay una Malik Vaya Pues esa es la mejor arma en el juego Sí Dame la chapita Hemos dicho que entonces la Vector y la MP7 que están full equip son las vuestras, ¿verdad? Sí Es correcto Vale, pues mapa Mapa, mapa, mapa ¿La asociación cuál es? ¿La de B? Sí A ver Pues vamos Hostia, los kilos Bueno, voy a ir andándome la pela Ya voy a encargar los de abajo Yo te cubro la espalda A ver lo que mire Ah, es aquí, es esta, vale Sí Escucha, si tienes que tirar alguna o algún objeto en la puerta del ascensor, tíralo Vamos No, bien gorditos, chaval Si tienes que tirar algún arma, que es lo que más pesa, en la puerta del ascensor para luego pillarla Vale, déjala aquí ¿Aviso a este puerto? ¿Aviso a este puerto? Sí, sí, sí Vale, te estoy cerrando yo todo Gana, me voy a meter dentro Ah, a morada, ¿no? Hombre No, no, no voy a acender a la luz A oscuras, a oscuras A ver si va Johnny lo entiende tú Jajaja Mira que lo apago Johnny, Johnny Mira aquí tiene el portátil Y ha escuchado el alien por ahí, el MP del alien Voy a comprobar Fuera ¿Lalin está aquí? ¿Se está quemando el tontito? Bueno, mientras no sepa que yo estoy Bueno, sí, sí, pero puede ser Ah, lo que se te entra Yo sí tengo Si te entra yo enciendo aquí la luz Para ayudar Un minuto ¿Has looteado morada, no? Sí, sí, sí ¿Había algo jugoso? Eh, no sé, no he abierto, no tengo espacio ¿En el pouch tampoco? Eh, pues qué va, qué va, qué va Todo lo que tengo no me lo puedo guardar Tengo las armas, chapas a muerte No, no, pero en el pouch La munición ¿En el pouch? ¿En el pouch? ¿No me lo puedo guardar ahí? ¿Aún sí? Sí, 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 sí ¿Cómo que no? Claro, sí, sí, sí Claro, y estaba yo pensado Digo, no puede ser que tenga también el pouch Claro, claro No puedo guardar No puedo guardar ni armas ni nada Ni chapas en el pouch Claro, claro, claro Claro, claro Claro, claro Eso ya era un poco rarete, ¿no? En fin Vamos Vamos yendo para el ascensor Vamos, que no te lo quite nadie Porra Voy a encender la luz del pasillo Sí Yo enciendo la otra del fondo Vamos Madre mía, parece un tanque Tranquilita, vete ¡Qué susto! Ay, qué susto Se ha dado susto, admítelo, admítelo, se ha dado susto Chaval, me ha dado un reputo que me he cagado Mira, mira, mira qué cara de asustada tiene Mira, mira, mira Ya te digo Me mató Alic Adiós Música Música